Aparte es un pez que requiere poco espacio, no tenemos que estar limpiando, son muy buenas mascotas porque nos relajan si vamos a trabajar y somos personas que andan de aquí para allá muy estresados, un pez o un pez es tener un acuario en casa, es muy gratificante porque nos relaja y nos ayuda a eliminar el estrés en nosotros. O sea que es ideal para las personas que están en la oficina por ejemplo, a la gente que trabaja que no está mucho tiempo en casa. Sí, sí, sí. Ok, oye, para tener un pez o unos peces, ¿qué necesitamos? ¿Qué equipo necesitamos para tener? Mira, bueno, de principio nosotros vamos a necesitar lo que es una pecera, la pecera, el espacio mínimo es de 50 centímetros que ahí equivale a 40 litros de agua, tener un termostato, un calentador con termostato, un termómetro, una cabeza de poder con filtro que es la que nos va a generar la oxigenación, nuestro sustrato, algunas plantitas que decoren nuestro acuario, la lámpara, también la lámpara es muy importante. Pues principalmente sería el equipo principal para tener un acuario en casa. ¿Qué condiciones debe tener nuestro acuario ya teniendo el equipo y nuestro pues obviamente? Bueno, ya que tengamos todo el equipo en casa, empezar a meter el agua, también algo bien importante es tener los acondicionadores, un anticloro, un azul de metileno, sal de acuario. ¿Qué tipos de peces podemos tener? ¿Qué tipo de peces? Si somos principiantes podemos empezar con peces de batalla, se les llama de batalla porque son peces que resisten mucho condiciones adversas. ¿Dónde podríamos poner nuestra pecera? ¿Dónde es el lugar ideal en la casita para que pongamos la pecera? El lugar ideal es en un lugar apartado de ventanas y patio. En contacto con el sol, la temperatura del agua se van generando algas, entonces las algas nos generan turbidez en nuestra agua, entonces tenemos que ponerla en un lugar, en un rinconcito alejado de ventanas y con la luz es bastante bien tener nuestra pecera en casa. ¿Qué ecosistema podemos tener en casita? Mira, en cuestión de peces, lo que es el ecosistema, el ecosistema principalmente es lo que ya estamos generando, el ecosistema es el agua, son las rocas, es el sustrato, son las plantitas, entonces lo principal que hay que hacer es siempre que vayamos a un acuario, hay que preguntar qué tipo de peces podemos combinar y cuáles peces tenemos en nuestra casa o decir que somos principiantes en el tema, en tener acuario y qué peces nos recomiendan para poder meter a nuestro acuario. Porque hay peces agresivos, hay peces muy agresivos, hay peces muy tranquilos, hay peces de agua fría, hay peces de agua cálida, entonces sí habría que ver la compatibilidad y si se pueden llevar y si pueden estar juntos las especies de peces. Benjamín, muchísimas gracias por estos consejos que los amigos yo creo que les van a servir en casita. Yo soy su amigo Ernesto Rosco y les traje una opción más de mascotas para que ustedes tengan en casita, además que adornan, relajan, son una buena compañía.